El dólar tiembla. Rusia se ha unido económicamente a muchos países disidentes del bloque occidental, como es el caso del gigante asiático, y ahora aumenta su cooperación con Irán para crear un sistema de pagos alternativo al dolarizado SWIFT. Irán llegó a un acuerdo con el Kremlin para crear un sistema de pagos internacionales ante la exclusión de siete bancos rusos del sistema financiero y las sanciones dadas por Washington. Pero nada de esto parece detener a Rusia, quien ha respondido poniendo en jaque a Occidente y a la moneda de Washington. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Irán y Rusia están trabajando en crear un sistema de pagos internacionales alternativo al estadounidense SWIFT para facilitar sus cooperaciones económicas en medio de la presión y las sanciones ejercidas por Washington. Naturalmente, dos países que quieran desdolarizar sus transacciones deben tener un sistema especial similar a SWIFT. Ha hecho hincapié el vicecanciller de Irán para diplomacia económica Merdi Zafari. Asimismo, el diplomático persa ha señalado que Teherán y Moscú propusieron su propia versión de dicho sistema y prácticamente ambas partes han llegado a buen acuerdo sobre la base del cual podrían realizar transacciones de divisas entre los dos países. Además, al señalar que se han realizado acuerdos con respecto al sistema de pago, el titular iraní ha confirmado que el sistema de pago nacional del país euroasiático, llamado Mir, se lanzará pronto en el país persa. De esta forma, la República Islámica y Rusia han decidido crear otro sistema de pago en momentos en que ambos estados son sujetos de los embargos occidentales por no alinearse con sus intereses. Como se recuerda, los países de la Unión Europea excluyeron del estadounidense sistema de transacciones financieras SWIFT a siete bancos rusos en marzo. La prohibición fue parte de las sanciones occidentales contra Rusia por el conflicto en Europa. Los funcionarios rusos e iraníes discutieron el desarrollo de la cooperación bilateral a través de impulsar el recurso de monedas nacionales en los acuerdos mutuos y revisan maneras para eliminar el dólar estadounidense de sus transacciones financieras. Posteriormente, Teherán y Moscú discutieron el reconocimiento de las tarjetas del MIR y la cuestión de conectar sus bancos al sistema de transferencia de mensajes financieros, creado en 2014 por el Banco Central de Rusia como la alternativa rusa al SWIFT. Luego de largas conversaciones con funcionarios rusos, entre ellos el viceprimer ministro Alexander Novak, la jefa del Banco Central de Rusia, Elvira Naviulina, y el ministro de Desarrollo Económico, Maxim Reshetnikov, el presidente del Banco Central de Irán, Ali Saleh Abadí, anunció que se alcanzaron buenos acuerdos entre las dos partes en los campos bancario, financiero y económico. Los funcionarios rusos e iraníes discutieron el desarrollo de la cooperación bilateral, específicamente impulsar el uso de monedas nacionales en los acuerdos mutuos, así como el financiamiento de proyectos de inversión prometedores en infraestructura de transporte y petróleo y sectores del gas, incluida la petroquímica y la refinación. En este sentido, Saleh Abadí destacó que el aumento del uso de monedas nacionales en lugar del dólar estadounidense en las transacciones mutuas fue uno de los temas más importantes abordados en la cita. Conforme dio a conocer, los funcionarios de ambas naciones sostuvieron conversaciones también sobre el reemplazo de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales con sistemas de mensajería financieras nacionales. De hecho, el Banco Central de Rusia creó en 2014 la alternativa rusa al SWIFT, llamada SPFS, en respuesta a las amenazas de Washington de desconectar a los bancos rusos del SWIFT debido a las sanciones, como ya había ocurrido con Irán. Por otro lado, recientemente, la India y Rusia concretaron un mecanismo para facilitar las transacciones de importación y exportación, también con la intención de sustituir al sistema SWIFT que se sumó a las sanciones de Washington. El Banco Ruso de Fomento, VEB, y el Banco de Reserva de la India concluyeron el trabajo sobre una plataforma de transacciones alternativa para simplificar el comercio bilateral después de que Occidente bloqueara con sus sanciones el acceso de Moscú a la plataforma bancaria SWIFT. El nuevo sistema de pagos posiblemente opere desde las sedes del Banco de Reserva de la India y del Banco Ruso de Fomento, VEB. Las autoridades rusas optaron por uno de los productos sugeridos por la India. Asimismo, el gigante asiático y Rusia también están trabajando en establecer un sistema de transmisión financiera entre ambos países para eliminar los riesgos asociados al sistema de pagos interbancarios, señaló el presidente del Comité de la Duma Estatal sobre el Mercado Financiero, Anatolí Aksakov. Para eliminar los riesgos asociados a los servicios de facturación económica, es necesario establecer una interacción entre el sistema de mensajería financiera ruso y el chino, dijo Aksakov hace unos meses. Asimismo, Aksakov expresó que ese trabajo está en marcha y que el Banco Central de Rusia está en interacciones con el Banco Popular de China y agregó que la situación actual estimula estos procesos. El rublo digital, el yuan digital y el servicio de facturación con estas monedas es también un asunto de un futuro más cercano de lo que se imaginaba hace unos meses, añadió Aksakov haciendo hincapié en este mecanismo que podría cambiar la hegemonía del dólar. El sistema de transferencia de mensajes financieros del Banco de Rusia se creó en respuesta al riesgo de que los bancos rusos se desconectaran del SWIFT, cosa que ocurrió a partir de las sanciones de Occidente. Cabe recordar que el actual SWIFT es el sistema internacional de transmisión y pagos interbancarios al que están conectados más de 11.000 instituciones importantes de casi todos los países. Asimismo, por primera vez, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su banco central y, en el caso de Washington y el Reino Unido, el embargo sobre la importación de petróleo ruso. Ante esta situación, Rusia está buscando alianzas con países que no responden al bloque occidental y que también han sido afectados por las sanciones como la India, Irán y el gigante asiático. ¿Lograrán que el sistema alternativo al SWIFT acabe con el dólar? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande